Bueno, ya había terminado la parte formal de la cumbre, ya había terminado ese encuentro con la prensa que tuvieron Barack Obama y Raúl Castro, y entonces luego una pequeña conferencia de prensa de Barack Obama, pequeña digo porque no fue muy larga, pero le plantearon qué tan peligrosa es Cuba para Estados Unidos. Y en el listo de los peligrosos que estoy preocupado, creo que es fair decir que entre ISIL y el iran obtener un arma nuclear, y actividades en Yemen y Libia y Boko Haram, la agresión de la guerra en la Ukraine y el impacto de nuestros ejes allí, y por cierto, está muy revuelto el mundo, la lista es larga, hay gente que discrepa con eso, pero ya lo investigaremos. También recién llegado de Panamá, se integra a nuestro panel el señor Roberto Ruiz Casas del Foro de Promoción Democrática Continental. Señor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer estar mío de estar con usted. Muy, pero muy amable. Aquí está don Camilo Loret de Mola, abogado, periodista, analista de esta situación. Señor, un placer tenerlo con nosotros. Y mis disculpas a Luis Enrique Ferrer porque lo dejé con la palabra en la boca en el segmento anterior, pero aquí volvemos para que me pueda redondear esto. Gracias, Pedro. Bueno, quería terminar algo del mensaje que estaba dando nuestro compatriota Luis Zúñiga, porque muchas veces las cosas también se malinterpretan un poco. Estoy de acuerdo en mayoría con las cosas que él ha dicho, pero hay otras que debemos tener claras. Estamos en una etapa, en el siglo XXI, donde tenemos que tener nuestra lucha y nuestra cosa bien clara, porque no podemos caer en lo mismo que caen estos extremistas de izquierda. Es decir, no podemos pagarle a ellos con la misma moneda que nos están ofreciendo. Si estamos hablando de violencias y algunas cosas son un poco delicadas, y en el caso de un Paco, nosotros creemos que no es la mano de Barack Obama, Raúl Castro, que no es la actitud del gobierno norteamericano con la dictadura de Raúl Castro, aún cuando ellos no cambien nada, lo que va a traer ningún tipo de mejora al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba va a tener respeto a los derechos humanos, va a tener las libertades y los derechos que necesita cuando el pueblo de Cuba lo conquiste. No tenemos que esperar que sean los americanos, ni con embargo, ni con leyes, sí o leyes no, ni nadie que venga a resolver nuestro problema. Es un problema nosotros los cubanos, lo de dentro y lo de fuera, y debemos estar todos en función de eso. Los cubanos con un poco de dignidad y de coro, con compromiso con nuestra tierra, con nuestro pueblo que sufre, debemos poner nuestros esfuerzos, pero tenemos que tener un punto bien claro que es que mediante la lucha pacífica, no violenta, se han ganado conflictos muchos peores que el que enfrentamos en Cuba. No es necesario traer sangre nuevamente al pueblo de Cuba. La sangre la han puesto durante medio siglo los hermanos Castro. Nosotros lo que queremos es que el cubano tenga sus derechos sin derramamiento de ella. Si la derraman o si se derrama en Cuba, la van a poner ellos, no su gente, sino ellos reprimiendo al pueblo como han hecho y como han partido cabeza y han asesinado personas. No somos nosotros los que debemos tener eso presente para poder triunfar. Vamos a triunfar pacíficamente, la lucha nuestra está avanzando y la razón está del lado del pueblo cubano que quiere libertad. Pronto vamos a ser libres. Gracias, Pedro. No, no, muchísimas gracias. Camilo, tu lectura de lo que sabemos hasta ahora de la cumbre, porque seguramente vamos a saber bastante más en los próximos días. Por supuesto. Cuba ha dejado un mensaje clarísimo. Está diciendo con Obama sí converso, con los opositores no. Bueno, esta es la vía que quiero, aquella la rechazo de plano. O sea, esos actos violentos paralelos a la cumbre principal, solo persiguen demostrar que les va a cerrar la puerta en la cara a cualquier propuesta que venga de parte de los grupos opositores. Y está diciéndolo, Obama, que soy capaz hasta de reconocerte algunas cositas, o de rectificar algunas cositas, porque es tu camino el que yo quiero. Es esta vía oficial, por arriba y no por abajo. Ah, eso de solo un pedacito, o te abro la puerta y te la cierro, eso primero no lo va a poder controlar. Y además, es una política vieja que está tratando de reverdecer. Esa política que no le ha funcionado a él tampoco durante 50 años de mejorar el país. Y que no la ha mejorado tampoco a quien ha tenido otro tipo de política. Pensar que ya se fracasó este intento de la administración Obama, creo que es muy pronto todavía. Creo que esto está a incierne todavía. Hay que esperar a ver a dónde va. Y hay una apuesta fundamental, que es a la sociedad civil cubana, al desarrollo de la sociedad civil, como lo hace un Paco, como lo hacen las organizaciones que representan Roberto en la mesa, que tienen todavía mucho camino por andar y que yo sí pienso que han avanzado bastante. O sea, hay una lectura distinta también. No es el fin, es un nuevo comienzo. ¿A dónde vamos? No sé. Habrá que ver. En el programa Yo sé a dónde vamos. Vamos a escuchar algo más de lo que dijo hoy el dictador Raúl Castro. Hemos expresado y le reitero ahora al presidente Barack Obama nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos estados dentro de nuestras profundas diferencias. Aprecio como un paso positivo su reciente declaración de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo y en la que nunca debió estar impuesto bajo el gobierno del presidente Reagan. País terrorista nosotros. Sí, hemos hecho algunos actos de solidaridad con otros pueblos que pueden considerarse terroristas. Cuando estábamos acorralados, arrinconados y hostigados hasta el infinito, solo había una alternativa, rendirse o luchar. Ustedes saben cuál fue la que escogimos. Con el apoyo de nuestro pueblo, ¿quién puede pensarse que nosotros vamos a obligar a todo un pueblo a hacer los sacrificios que hizo el pueblo cubano para subsistir, para ayudar a otros pueblos? Señor Ruiz, cuénteme su impresión. Primero, usted llegó recién también de Panamá. Correcto. Número uno, su impresión de las cosas que está diciendo Castro, de lo que ha escuchado hoy, por ejemplo. Mira, las cosas que él está diciendo siempre las va a decir, pero yo creo que hay un factor primordial aquí, y es el problema de la sociedad civil. Ellos tuvieron una gran derrota en Panamá y eso está visto, porque no solamente eran los opositores cubanos que estaban ahí, ahí había una gran delegación de sociedad civil de toda la América hispanoparlante que se dio cuenta de cómo funcionaba. La intolerancia dejó por sentado que ellos no tienen ninguna buena intención. Se le fue dicho allí a la delegación cubana, hubo un momento de una crítica por parte de una socióloga panameña muy buena, le dijo, yo creía que los cubanos tenían una gran cultura, que se podía hablar con ustedes, pero ustedes no permiten, porque nosotros fuimos boicoteados. Porque la intención de ellos era que no se llegara a concluir los famosos puntos que se tomaron para la gobernabilidad, que son magníficos. Porque hay un problema, la idea era atacar por sí mismo a la democracia continental. Eso se ha ganado. Eso se ha ganado totalmente. Si usted lee el manifiesto que salió para la sociedad civil en la parte de gobernabilidad y democracia, ellos no pueden aceptar eso. No lo pueden aceptar bajo ningún concepto. Ellos querían montar un manuscrito como este. La tradicional condena a todas las cosas del imperialismo y la historia vieja. Tratar de destruir, que es la agenda toda la vida de la Internacional Comunista, de destruir la OEA como el ente. Lee una victoria en el aspecto de la participación de la sociedad civil. Totalmente. En lo que tiene que ver con las negociaciones. ¿Qué le dice su olfato de activista en términos de lo que han declarado tanto Obama como Castro? Mire, tal vez yo sea un activista un poco extraño, porque yo creo en unas cosas. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos o el país per se, aquí no es Obama, fulano, es la política de Estado que mantiene este país. Yo hace mucho tiempo escuché a un señor aquí y dije, el Departamento de Estado es inamovible del cuarto piso hacia debajo, no importa quién esté arriba. Aquí hay una política de Estado que se fija con una perspectiva. Mañana pueden cambiar el presidente, ha venido el presidente de otro partido, lo que ya se firmó y ya se mantiene. Se mantiene. Porque los Estados Unidos es como un barco que va en el canal de Panoa. Se puede desviar 10 grados a un lado o a otro, pero el barco va a pulsar las esclusas. Y es por algo, yo no creo que las cosas se estén haciendo por mal. Muy bien, un placer tenerlo con nosotros, señor. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, Camilo Luis Enrique. Vamos a un paréntesis, al volver, vamos a explorar otro territorio. Las cosas de los demás. Vamos a hablar de lo de Venezuela, de lo de Ecuador, de lo de Argentina. Y nos despedimos de este segmento con la forma en que recibieron a Nicolás Maduro en Panamá, a cacerolazo puro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!